Hola a todos, esto es Sábado Variado número 11 y yo soy Jack Toons. La música que escuchan es de Orsalí, titulada La Rana y la Luna, curiosamente inspirada por uno de mis Sábados Variados anteriores. En esta ocasión estoy limpiando la animación que hice la semana pasada de la mano cachando una moneda y pues sigo descubriendo cómo utilizar Krita. Va a haber un momento creo que alrededor del minuto 1 o 2 en el que va a cambiar el video un poco porque me tomó bastante tiempo limpiar, creo que me tomó como dos horas y tuve que volver a empezar a grabar por razones. Y sí, entonces aquí ya empecé a limpiar algunos de los fotogramas clave, bueno un fotograma clave y un in-between. Quería originalmente hacer un poco más un clean rough de la animación para que me quedara mejor la mano, pero me desesperé un poco, quería ya terminar esta animación, entonces decidí seguir adelante con la limpieza. Y creo que por eso me costó un poco de trabajo que quedara del todo consistente, pero no creo que haya quedado mal. Me sigue pasando mucho con Krita que se me olvida que para poder dibujar un fotograma nuevo hay que crear el fotograma. No puedes nada más empezar a dibujar una capa porque entonces Krita piensa que es una capa sin animación. Entonces invariablemente hay que ponerle un fotograma. Entonces estoy limpiando aquí todas las... Ah bueno, creo que ya pasó el momento en el que cambié de video. Ah, fue bastante sencillo. Estoy limpiando todas las manos, estoy ahí peleándome con ponerle uñas, peleándome con los dedos. Creo que llega un momento ahí exactamente en el que estoy redibujando un dedo bastante porque no me queda como yo quería. Y ahí estoy poniéndole play para ver cómo se ve. Realmente animar en Krita es bastante entretenido. Creo que tiene muchísimo potencial y me gustaría hacer algo un poco más estructurado eventualmente. Quizás un cortometraje o algo por el estilo. Pero quiero seguir practicando primero. Todavía no tengo una idea muy clara de qué haría. Ahí se pausó un poquito el video porque me distraje y no le puse pausa a la grabación. Entonces me distraje y se quedó parado un par de segundos. Entonces creo que ahí ya terminé de limpiar más o menos la animación y ahora estoy limpiando la animación de la monedita. Y ya que quedó, me quedé pensando que tal vez estaba un poco plana. Entonces decidí hacer algo que hice con una animación que publiqué en Instagram hace como una semana y media, dos semanas. De un amigo que le puse como un fondo blanco que nada más rodeaba al individuo. Entonces decidí hacer algo parecido para esta e ilustrar como lo hice. Entonces básicamente es crear el fondo y ponerlo también como una capa de animación. Y animar el outline en blanco que en esta ocasión es borrando. Y entonces me puse a colorear la mano, que es como una mano verde por alguna razón. Y se me ocurrió también que podía cambiar el color de la moneda cuando la lanza. Y cuando la atrapa salen unos rayitos y cambia también el color del outline. Y cambia el color de la mano hasta que se difumina. Y finalmente, este es el resultado final. Me entretuvo mucho. Creo que añadirle como todas estas detallitos adicionales al... Una vez que ya terminó la animación. O sea, añadirle como cosas con color le da muchísima más realza. Como que le da más vida a lo que estás haciendo. Y creo que es padre experimentar con eso. Sobre todo con software que no se conoce. Tengo curiosidad también de animar en Blender en 2D en algún momento. Porque sé que tiene esa capacidad. Y eventualmente sí me gustaría hacer eso. Pero por ahora prefiero seguir aprendiendo con Krita y seguir animando con Krita. La semana que entra no creo animar nada. Creo que me voy a tomar un par de semanas de ilustrar o dibujar o practicar. Tal vez perspectiva o algo por el estilo durante los sábados. Y después volveré a animar algo tal vez un poco diferente. Y sí, creo que quedó bastante padre. Pueden ver el resultado final en todas mis redes sociales. En Reddit, en Twitter, en Instagram. Pillofort si es que ya regresó en línea o no. Tal vez voy a empezar a borrar eso de mi descripción. Y en fin. Muchísimas gracias por estar. Los veré mañana con otro dibujandario dominical.